Vendí a quererte, disfruté el mirarte y entendí mi suerte Bonita eres y yo en tu piel, con o sin prisa pero así fue Me arriesgué otra vez Me perdí en tu boca Sé que es la última vez Porque sos mi estrofa Sos vos, sos vos Sos vos, sin vos no soy yo Es verdad, eres real, hoy descubrí que no busco Y sos vos, sin vos no soy yo Y es verdad, eres real, hoy descubrí que no busco más Los malos días terminaron Y ser felices, siguiente paso Junto a mí está tu figura En mi retina tu hermosura Nuestro andar Me perdí en tu boca Sé que es la última vez Porque sos mi estrofa Sos vos, sos vos Sos vos, sos vos Sin vos no soy yo Es verdad, eres real, hoy descubrí que no busco Y es verdad, eres real, hoy descubrí que no busco más Y sos vos, sos vos Sin vos, sos vos, sos vos Sin vos no soy yo Y es verdad, eres real, hoy descubrí que no busco más Sos vos, sos vos